Habíamos la presión, el maltrato, a veces golpes, a veces estafas en el medio de un vínculo familiar. El tema es que creo que la noticia que supimos, que conocimos, nos impacta mucho porque se trata de un deportista argentino, de alguien que en la década del 80 fue uno de los mejores jugadores, no solamente de Argentina, sino del mundo. Una historia que trae Sebastián Toroc, del diario La Nación. Él fue el que consigue el primer indicio, la primera información, charlando con Guillermo Pérez Roldán, que denuncia puntualmente todo lo que yo les contaba recién. La relación familiar, en este caso con su padre, donde en el medio aparece... Que era su entrenador. Que era su entrenador, aparecen el maltrato, aparecen los golpes, aparece el abuso e inclusive la estafa. Pero bueno, para contarnos más sobre esto, porque ha habido, a partir de lo que contó inicialmente Sebastián, más detalles. Por ejemplo, hoy habló Raúl Pérez Roldán, el padre. Hablar es una manera de decir, no quiso dar muchas precisiones. Lo tenemos a Guillermo, para charlar con él directamente. Guillermo, buenas tardes. Sabemos que estás en Chile. Suponemos que parte de esta historia de la pandemia te tomó ahí, porque vos creo que trabajás en Italia. Guillermo, te saludamos y te preguntamos, ¿sos consciente de lo que generaron tus declaraciones? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, soy plenamente consciente de lo que dije y la repercusión que tuvo. Ahora, en la vida hay una serie de decisiones que ninguna es nueva, ¿no es cierto? O sea, hay que elegir entre ser víctima y no serlo. Y yo elijo no serlo. Porque creo en que puedo ayudar a mucha gente a que no vuelva a pasar este tipo de cosas. La verdad que voy más por la lealtad, a los sentimientos, a la familia. En este caso voy a la lealtad hacia el deporte mismo, que muchas veces consideramos que el tema del deporte es una aleja de las malas costumbres, aleja de muchas cosas. De los vicios y realmente después te termina haciendo daño por el resto de tu vida. Lamentablemente me ha tocado vivir esas cosas, pero no me voy a quedar en eso. Me voy a quedar porque yo hace 51, voy a cumplir 51 años y desde que tengo uso de razón pasan estas cosas en mi casa, como en muchísimos casos. Y jugadores y jugadoras que no solamente los padres, sino algunos profesores también lo hacen. En este caso, Guillermo pasó en el tenis con vos, puntualmente, con una relación que vos tenías con tu papá. Él era tu entrenador, no era solamente tu entrenador, también era entrenador de Franco David, de jugadores muy conocidos de la época. Para aquellos que están tratando de hacer analogías con, ¿qué otro jugador? Gaby Sabatini, hablando por ejemplo de las chicas, ya estaba siendo muy jovencita en los primeros planos. Pero vos, por ejemplo, fuiste de la época de André Agas, alguien que también sufrió la presión familiar. Lo que pasa es que tu historia, la historia que vos contaste, excedió todos los límites. Porque una cosa es que te presionen para que ganes y otra cosa, como te pasó a vos, que tu papá te pegue directamente un trompazo si vos perdías un partido. ¿Qué es lo que te pasó? Bueno, sí, me pasó eso y muchas cosas más que no voy a contar. Fue un simple... Ejemplo. Un simple detalle conté. La cosa es mucho más grave. Pero al final, por eso te decía al principio, ¿puedo hacerme la víctima o puedo sacar algo positivo de acá? Y lo positivo de acá es juntar la experiencia, juntar... Yo hace 26 años que soy profesor, coach y me dedico, sigo dedicándome al tenis. Desde los cuatro años que estoy dentro de una cancha de tenis, voy a cumplir 50, por lo tanto, ahí estoy con Mack and Rowan. Y de repente me gustaría poder ayudar muchísimo. Yo creo que la experiencia esta no la hice, esta declaración no la hice para, a ver, soy la víctima. No, al contrario. Me encantaría poder ayudar desde profesores que tienen que contener a los padres... Que no hace falta la violencia, ¿no? Que también se exceden. Mirá que hay muchísimos profesores, que yo viajo permanentemente en Europa, en todos lados, y se exceden los mismos profesores. Entonces, realmente me gustaría poder hacer algo en mi país, en todos lados. Justamente no, es que me tomo de lo que estás diciendo para marcar como una diferencia, porque se conocieron declaraciones de tu padre en las últimas horas que él redujo el tema a decir que es un tema familiar. Y evidentemente por lo mismo que nos estás contando vos, vos lo ves desde otro lado, como una advertencia que no hace falta para ser exitoso, para triunfar en el deporte y en tantas otras disciplinas, ¿no? Ese tipo de tratamiento. Para vos, en el plano familiar, vos lo resolviste, lo hablaste con él, lo dejaste en un sitio, pero que ahora tuviste la necesidad de alertar para que a otros no les pase. Perdón, Silvia, pero te perdí en lo que justo quedó la imagen. Te digo, que tu papá dijo que era un tema familiar, pero que vos lo ves desde otro lado, porque lo que querés es alertar justamente a que no hace falta ese tipo. No sé qué dijo. Eso dijo, que era un tema familiar que había que arreglarlo en lo familiar. Bueno, creo que es lo que dice él. Yo estoy viendo que si estoy queriendo proyectar esto, no como víctima, sino como una ayuda para los chicos, para los profesores, para aquellos padres que no saben cómo manejar la situación y darle un sentido mucho mejor. O sea, lo que pasó dentro de mi casa lo voy a arreglar, en mi familia lo voy a arreglar algún día si él quiere conversar conmigo. Yo no tengo ningún problema, es el abuelo de mi hija, no tengo ningún tipo de problema. Pero el tema, los hechos sucedieron, no se arreglan con las palabras las cosas, se arreglan con los hechos. Y yo, que lo haya dicho, no es beneficioso para mí, en el sentido de que si había alguna posibilidad de algún arreglo, me parece que no era el camino. Entonces, digo, pero sí el arreglo para mí, para sentirme mejor, para poder desarrollar en el futuro, y ojalá sea en Argentina si es posible, o empezar desde ahí, desde mi país, por más que viva acá, trabajado también en Italia y todo, pero creo que puedo hacer algo por la repercusión, por la repercusión que tuvo fue muy grande. Entonces, ¿por qué no poder dar a este sentido, a esto lo que me pasó a mí, y a muchos más, porque estén de mi época, Mary Pierce, Capriati, Agassi, te figurás... Sí, hasta Martina Gingis también, hay muchos famosos. El tema, Guillermo, es que acá, tratándose de alguien como vos, uno recuerda, siendo nosotros también muy chicos, como eras vos, recuerdo alguna vez que saliste a la cancha a pelotear simplemente con Franco Davin, y había ya una presión sobre vos. Por una cosa es una presión deportiva, como se presiona a los chicos que parece que son el nuevo Messi, y los medios también influyen, a veces influimos donde planteamos situaciones como, mirá, parece el nuevo Messi, parece el nuevo Cunagüero, parece el nuevo Vilas, la nueva Sabatini, y se le genera al chico, a la chica, una presión gigantesca. Pero una cosa es la presión, que puede ser evaluada como buena o mala, y otra cosa es el castigo, el castigo por no ganar, la rigurosidad trasladada a esto que te pasó a vos, y que no sé si vos sabías, en aquel momento, o después que te tocó ser profe, de casos que nunca salieron a la luz, pero que también pasaban cerca de lo que te pasó a vos familiarmente. ¿Conociste algunos más? Y la cantidad que hay, y la cantidad que hay. Por eso me voy a poner en el camino que creo que tengo que hacerlo. Y por otro lado, realmente uno, cuando tiene esa edad, y en esa época, que no es la época de ahora, realmente decirlo en ese momento, prácticamente no tenía ningún tipo de sentido. La verdad, la verdad que siendo padre, yo hoy de tres hijos no puedo entender muchas cosas. Por eso mi comunicación, y por eso tanta la gente que me apoyó en esto, y en poder seguir la causa, seguir una buena causa con esta experiencia, y puedo llegar a colaborar, creo que bastante bien. Está muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos este contacto con Todo Noticias. Hoy es un día también importante en todo este tema, porque desde que vos hablaste, no se conocía todavía la opinión de tu papá. Bueno, aparentemente, él no quiere hablar del tema, simplemente dijo que lo va a arreglar con vos. Ojalá esto suceda. Pero entendemos tu mensaje, y queríamos también que se amplificara aún más, porque me parece que es importante para todos los chicos, especialmente para los chicos, para los que están en este momento soñando con ser un Vilas, un Del Potro, en todos los deportes. Que no se acepte. Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que a partir de esto van a salir cosas que yo sé que pueden sorprender a muchos. Por eso, digo, yo no voy a seguir con el tema de mi familia. Lo hice una vez, y ya está. Por eso, digo, seguir hablando de lo que dijo, no lo dijo, si quieren arreglarlo de alguna manera, es problema ya de él, yo ya viví esto. Y lo llevo, no es que la mochila me la saqué, por decirlo, no. Ahora me voy a poner en esta, en esta, no ser víctima, ya no me gallé, y por eso voy a tratar de ayudar. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo.